Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Barcelona está que la rompe en la Florida Cup, el primer partido lo jugó contra un muy discreto Legia Varsovia de Polonia. El segundo frente al Fluminense de Brasil, en este segundo partido el jugador que se lució fue Jonathan Betancourt, refuerzo que llegó de Liga Deportiva Universitaria, ¿será que pasa lo mismo que pasó con Jonathan Alves que llegando a Barcelona se convierten en figuras? Valguera, no sean absolutamente injustos porque lo que hizo Larguero para que esta jugada termine en gol y nos sorprenda a todos fue realmente extraordinario. 20 minutos Barcelona 2, Fluminense 1. Gran saque de Máximo Valguera, durmió por completo, durmió por completo. Emelec, desde la salida de Fernando Gaibor y ya que no tienen todos los cupos de extranjeros llenos, ahora buscan un volante de contención con proyección, justo la posición que ocupaba el nene Gaibor. Liga Deportiva Universitaria oficializa la contratación de Christian Cruz y Fernando El Chiqui Guerrero, el Chiqui es un volante por izquierda que viene a pelear la titularidad. En cuanto a Christian Cruz, a él le tocará un poco más difícil y seguramente iniciará de suplente, veamos si es que gana la titularidad o no. Por el lado derecho, el lateral derecho podría ser extranjero. Con la salida de Sherman Cardenal, como lo avisamos en anteriores noticieros, Liga busca un lateral derecho que pueda sustituir a John Narváez y a la bala González. En cuanto al Nacional, tres equipos se encuentran tras dos pasos de Brian de Jesús. Ellos son el Dinamo de Zagreb de Croacia, el Necaxa de México y un equipo de Portugal. De ellos, el que se encuentra más cerca es el Necaxa de México. Veamos cuál es el futuro de este chico. El jugador Jacob Murillo de los registros del Delfín se encuentra en un lío terrible, ya que a pesar de que en el anterior año jugó con el Delfín, ahora se asume que es jugador libre, a pesar de tener contrato. Esto dice la gente de Sudamérica, que es dueña de parte de su pase, que es porque el empresario lo está engatusando. Veamos qué pasa con este jugador. El jugador Fidel Martínez ya se entrena con la camiseta del Peñarol, cuadro uruguayo, y allá afirman que es el nuevo Alberto Spencer. Veamos si es para tanto. Ronaldinho se retira del fútbol y aparentemente el Barcelona de España le haría la despedida, con Messi incluido. Como no recordar ese icónico partido donde estuvo Messi y Ronaldinho en la cancha, debutando Messi y Ronaldinho casi en su retiro del Barça. Bueno amigos, eso es todo. Vamos a estar teniendo un nuevo espacio que se llamará La Voz del Hincha, donde publicaremos todo lo que ustedes nos manden, tanto al mail, a los comentarios, si quieren mandarnos fotos, videos, si quieren salir en los siguientes videos del canal, lo que ustedes quieran pueden publicarlo en los comentarios o como les digo al mail y los estaremos poniendo para un siguiente video. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Gracias por ver el video.